Y se viene la Leona, ¿eh? Increíble, ¿eh? La decía muy bien Randolini, ¿eh? Ahí está, la Leona Greco y otra vez el campeón en la esquina, ¿no? Sin dudas. Bueno, como comentábamos, acá vamos a tener golpes permitidos de puños, frontales, cruzados, ganchos, golpes de puños de revés, goleados. Y ascendentes, van a valer los golpes de piernas, patadas frontales, descendentes, laterales, circulares, en gancho, en salto, barridas, siempre y cuando sean por debajo del tobillo. Atento con esto. José, ¿cinco round? Así es, cinco round. Vamos a tener cinco round con este. Por eso le decía, cinco round de dos por uno. Cinco round de dos por uno. Son un poquito más cortos los rounds, pero son más en cantidad, ¿no? Son más. Bueno, de todo. Y hoy para darse un panzazo esta velada de artes marciales por todo esto, ¿no? Porque vamos a tener, ya tuvimos Mike Twice, vamos a tener Full Contact, K1, Kickboxing, como para todos los gustos, ¿no? ¿Vos, José, qué es lo que más te gusta? ¿Kickboxing? Yo amo el Kickboxing y el K1, sin duda, son dos grandes artes marciales donde podés ver siempre grandes desempeños de los competidores. Ahí está, se van a venir entonces el segundo combate de la noche, lo decíamos. Este es el cinturón Ushuaia Fight Night, Florencia Greco, la Leona, que va a tener justamente la esquina roja, y Daniela Jofré en la esquina azul. Full Contact, entonces, propone este segundo combate de la noche. Estamos en el microestadio, José Cochocho Vargas, estamos viviendo esta jornada, este Ushuaia Fight Night, torneo clasificatorio al Mundial de Egipto. Aquí está lo mejor de estas artes marciales de la República Argentina, de Uruguay y de Brasil. Nada más y nada menos, José. Sin duda, qué puesta en escena, qué lujo, qué lujo estar acá esta noche, la verdad. Increíble, increíble poder ser parte de esto. Y a gimnasio lleno, le digo. Increíble, no queda, no cabe un alma más aquí. Muchísima, muchísima gente, lo que decíamos, ¿no? Yo te lo contaba cuando nos presentaban, José, porque le contamos a la gente que estamos nada más y nada menos que con José González en los comentarios, en todo, ¿eh? Porque es el que sabe en esta transmisión, formador de kickboxing de la ciudad de Río Grande, del norte de la isla, que nos va a pasar el limpio, ¿no? Porque nosotros, por ahí, lo importante es explicarle a toda la audiencia de la ciudad, de la provincia, del país y del mundo, qué es lo que sucede en el cuadrilátero. Porque son diferentes los combates, entonces tienen algunas especificaciones, no solo a la hora de combatir, sino a la hora de puntuar también, ¿no? Cabe destacar aquí que por round debe haber un mínimo de 8 patadas por contendiente. Vamos a tener dos jueces, uno abocado a cada uno, el cual va a estar contando las patadas, viendo la calidad de las mismas. Ajá, ¿y qué pasa si no tirás 8 patadas? Y se descuentan puntos. Se descuentan puntos, ajá, genial. Se viene entonces... Está en el marco de qué, de proponer que en la pelea haya esto, haya patadas, muchas patadas, es lo que se busca. Es lo que vamos a ver, muchas patadas. Se viene entonces, eh, Florencia Greco en el rojo. Y Daniela Joffre en el azul, se tiran de arriba, ¿no? Boliadas, ahí está, la primera patada. Uy, se entró a la cabeza. Justamente la de Florencia. Tremendo high kick. Sí, sí. Intenso esto, eh. Ahí está. Patada frontal para separar por parte de Florencia Greco. Tiran y tiran. Daniela también, intercambio de golpes, patadas. Ahí está, ya tiraron más de 8, le cuento, eh. Ahora van con los golpes. Un poquito más de diferencia de altura, ¿no? Para Florencia Greco, que esto, a la hora de conectar, es importante, ¿eh? Se tiran. Y lo que hemos visto en estos pequeños segundos es que tienen capacidad de absorción de golpes también, ¿eh? Sin duda. Y de pegar. Gran pegada. Gran frontal adelante, arriba. Sí, sí. Levantan bastante las piernas las chicas y llegan, ¿no? A la zona alta. Ahí está, ¿eh? Con la zurda. La de rojo. Florencia. La más pequeña en altura, Daniela no se queda atrás. Tira y tira. Ahí está, pierna. Esa no llegó. Podemos ver cómo saca ventaja de esta altura. Los golpes. Llegan a destino. La verdad que la veo muy clara en sus golpes. Rincón rojo. A Florencia, ¿no? Sin duda. Aprovecha los centímetros de más para meter golpes más claros. Ahí está. Patada arriba. Daniela que también intenta. Frontal para separar por parte de Greco. Ahí está. Ahí está la frontal. Gran cruce. Tiran y tiran, ¿no? Esto es full contact. Estamos relajada con una guardia. Sí, sí. Aguantando esas arremetidas y contraatacando. Siempre contraataca. Son cinco rounds. Hay que administrar las fuerzas, ¿no? Y el aire. El aire, sin duda. Sin duda. Es que es un gran valor aquí arriba. José, y una de las cosas que uno ha escuchado y repite, ¿no? Muchas veces los golpes que no llegan a destino son los que hacen que pierdas más brazos y piernas, ¿no? Esos que van al aire. Anímicamente también es duro ver que uno intenta, intenta y no llega a destino. Así que es un juego psicológico aquí arriba también. Fue el primer round. Decimos nosotros un poquito mejor Florencia Greco del Rojo. Sí, sí. Bueno, haga usted la tarjeta también. No le falta el respeto a los que saben. Pero digo que nosotros no vamos a contar patadas, pero sí vamos a contar que nos pareció un poquito mejor en este arranque, esto que es largo, para Florencia Greco. Podríamos darle... ¿Usted qué anota? ¿19 anota, no? 19, sí, sí. Anótenme un 19.